Hola Elena, buenas tardes. Esta semana Google y dos ONGs presentaron una plataforma que ofrece diversos cursos de capacitación en herramientas digitales con el fin de obtener el máximo provecho de las tecnologías de la información y la comunicación. Les cuento cómo funciona. Democratizar el acceso a la información e instruir sobre conocimientos digitales es el principal objetivo de Crea en tu idioma. Una plataforma que ofrece ocho cursos relacionados con la aplicación de la creatividad tecnológica. Lo que hicimos fue desarrollar en conjunto con Google y con Colnodo, una organización en Colombia, una plataforma que busca hacer un marketplace, o sea, una página web para que distintas organizaciones de toda Latinoamérica puedan subir cursos de capacitación para ayudar a la gente en temas de profesiones digitales. Lo que Google, como tú sabes, tiene como misión es organizar la información del mundo y hacerla universalmente disponible, pero ahora lo que queremos es que a través del impulso del brazo filantrópico de Google generar contenidos que, por ejemplo, cualquier persona puede tomar que le va a permitir ir a un mercado laboral en los próximos años que le va a demandar ese perfil. Crea en tu idioma es la nueva plataforma que Google lanza con el objetivo de cerrar la brecha de las habilidades digitales de la mano de organizaciones y la sociedad civil. Comunidad IT es una organización sin fines de lucro que busca ayudar a la gente a capacitarse y a través de Crea en tu idioma, busca concentrar todo su contenido y colaborar en el desarrollo de los países de América Latina en donde está disponible. Con el poder de Internet se puede desarrollar una formación más allá de la educación tradicional y Google apoya este tipo de soluciones que son escalables para la sociedad en general. En 10 años, de cada 10 empleos, 9 van a requerir por lo menos un tipo de habilidad digital de estas que están ahora en Crea en tu idioma. Las habilidades digitales que se van a poder aprender en la plataforma van desde manejo de Big Data, cómo hacer videos promocionales y uso de redes sociales, entre otros. Vas a poder desde tu celular ver qué quiero aprender, qué aprendí y qué me falta. Junto con la web, también se lanzó la aplicación de comunidad IT que está directamente conectada a la plataforma. El costo para el usuario es de 12 dólares anuales y tiene derecho a tomar todos los cursos. Estos cursos cuentan entre 4 y 8 clases cada uno. Los cursos tienen videos de contenidos y cada una de las clases cuenta con un examen para que uno pueda validar sus conocimientos. En la plataforma web podemos descargar nuestro certificado. Todos los cursos han sido probados en cerca de un millón de personas. El 65% de los niños que están empezando a estudiar, pues en unos años van a ir a trabajos que no existen. Con imágenes de Anor Najera para el financiero Bloomberg Dulce Vásquez.